2 de la mañana del 4 de junio, jueves de Corpus, la luna llena ilumina la ciudad, aunque poco, pero se nota movimiento a orillas del río Chorro. Personas que apegadas a su fe ingresan al lecho del río en pos de encontrar sanación a ciertas enfermedades, porque según cuenta la leyenda, en este río en el Corpus el señor de Girón se bañó, y desde allí la tradición de acudir en la madrugada a bañarse. Lo hacen incluso con niños. Panorama igual se vive el domingo de la primera octava. El jueves en la iglesia de Girón se cumplió la ceremonia religiosa a las 11 de la mañana con un lleno total del templo. Varios sacerdotes concelebraron la homilía. Corpus Christi, en latín cuerpo de Cristo, o solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, antes llamada Corpus Domini, cuerpo del Señor. Es una fiesta de la iglesia católica destinada a celebrar la Eucaristía. Su principal finalidad es proclamar y aumentar la fe de los católicos en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento, dándole públicamente el culto de adoración que le es debido. La celebración principal se lleva a cabo el jueves posterior a la solemnidad de la Santísima Trinidad, que a su vez tiene lugar el domingo siguiente a Pentecostés. Es decir, el Corpus Christi se celebra 60 días después del domingo de resurrección. Específicamente, el Corpus Christi es del jueves que sigue al noveno domingo después de la primera luna llena de la primavera del hemisferio norte. En algunos países esta fiesta ha sido trasladada al domingo siguiente para adaptarse al calendario laboral. Para las celebraciones del Corpus Christi que se extiende hasta el domingo de la segunda octava se cuentan con priostes diferentes cada día. El domingo de la primera octava es otro de los días que atraen gran cantidad de visitantes. Comerciantes y devotos acudieron a Girón para, a más de visitar el templo del señor de Girón, hacer turismo. Todos los días del Corpus inician a las cinco de la mañana con la música de banda, en caso de ser contratados. Luego a las ocho de la mañana se da una ceremonia que no termina. Continúa a las once horas con el trisagio de parte de la banda y a las catorce horas el trisagio con devotos. El trisagio son espacios de alabanzas al Santísimo. Finalmente a las dieciséis horas se cumple el cerramen, que es la culminación de la ceremonia iniciada en la mañana y posterior procesión alrededor del parque. Las misas del jueves y domingo de Corpus concluyen con la procesión que recorre las calles del centro cantonal.